Hay intranquilidad en los compartimentos de exteriores Se dio la salida, salió último, Mariña rápidamente por la parte de afuera Tormenta perfecta, se fue a la punta por una cabeza En el segundo lugar, Maquiavela presionando adentro Helen Virginia la favorita, cuerpo y medio Queda en el tercero, en el cuarto lugar Viene acomodándose por el medio, Bubu Adelante, se mantiene siempre ahora Tormenta perfecta, cuerpo y medio En el segundo lugar queda Maquiavela Helen Virginia está en el tercer lugar En 24-1, el primer cuarto de milla Tormenta perfecta, con dos cuerpos en la delantera Maquiavela está segundo Lucky Lady avanzando en el tercero Por la parte de afuera quedó la favorita, Helen Virginia Adelante, tormenta perfecta Mantiene la delantera con dos cuerpos Maquiavela está en el segundo lugar En el tercer puesto por dentro, viene avanzando Bubu Adelante, se mantiene tormenta perfecta Maquiavela está segundo En el tercero, Bubu Afuera va quedando Lucky Lady Gana tormenta perfecta Segundo para Maquiavela El tercero estrecho adentro, apareció Bubu Sobre Lucky Lady, Helen Virginia En el último, Mariña L Veronique El tercero estrecho adentro Gracias.